Ya entonces, aquí nos encontramos con mis queridas alumnas de patinaje, ya, sí, la Claudia, la Francisca, la Yuli, la Valentina, la Paula, la Belén, la Ignacia y la Catalina, ya, faltaron algunas pero las que estamos, estamos, ya. A mí me gustaría saber, a mí me gustaría saber, ¿qué piensan ustedes el por qué hace bien hacer ejercicio? A ver, responda. Porque lo que pasa es que uno para sentirse sano, porque a veces las personas que no hacen tanto ejercicio, te ponen a punto de botar y si no tienen a punto de botar, a veces se ponen gorditas, gorditas. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra opinión, Catita? ¿Por qué les gusta el patinaje, por ejemplo? ¿Por qué les gusta patinar? ¿Ya? ¿Por qué, bueno? ¿Por qué yo he estado varios años acá? ¿Por qué quería intentar otra cosa nueva? ¿Ya? ¿Por? Porque a mí me gusta hacer ejercicio y además me gusta comer sano. Eso, muy bien. ¿Ya, Panchi? También me gusta hacer ejercicio y además a veces yo no sé por qué lo siento el trete, pero yo no encuentro el trete porque la primera cosa es hacer ejercicio, segunda porque es como estar unos patines de hielo patinando, haciendo ballet, tras de todo ballet. Y no deja de tener razón, la Francisca, es como una mezcla. Perfecto. ¿Ya? ¿Y todo esto tenemos que complementarlo con qué? A ver, usted hacer ejercicio y todo lo demás, ¿con qué? ¿Con qué? Con comida de palma. Eso, ahora se pasa. Con esta. ¿Ya? Muy bien, y van a darse una vueltecita patinando. ¿Qué? Como pueden observar entonces, ellas lo pasan bien, disfrutan y todo gracias al patinaje, que es un deporte el cual te ayuda principalmente a tu salud. Muy bien. Muy bien. Gracias.